Hola, ¿qué tal? Ahora sí ya comenzamos, estamos aquí en la transmisión de la Ciudad de México, a las 7. empezamos, no sabemos adelantarnos, pero ya estamos aquí, como les comentamos el sábado pasado, esta vez vamos a hablar de la importancia de la feminidad, de la espiritualidad y ahorita estamos con María, Lucía, Adrián. Vamos a estar aquí un ratito con ustedes, comentándoles, compartiéndoles, en esta ocasión vamos a hacer una dinámica un poquito diferente, no va a haber canalizaciones que ustedes puedan preguntar directamente a su alma, a su superior cómo hacemos los sábados. Más bien ahorita lo importante es hablar sobre el tema de la feminidad, pero cada una de nos las, bueno, hacemos muchos comentarios y de aquí nos vamos a ir a preguntas, pero preguntas de cómo, alguna duda que les quede, digo, ahí sí vamos a tener unos 15, 20 minutos al final, dependiendo de las dudas que ustedes tengan y posteriormente si les queda alguna otra duda, quien está viendo el video después, nos puede comentar el día de mañana y también les podemos responder. Entonces la dinámica, recuerden, va a ser un poquito diferente, ahorita se trata de escuchar, abrirse a que, bueno, a lo que estamos, ahorita vamos a comentar y de ahí, bueno, ya podemos hacer las preguntas. Y bueno, vamos a empezar con lo que es, tal cual, que este espíritu hace. Vamos a empezar con lo que es la espiritualidad. En este caso tenemos todo movimiento que favorece y propicia la manifestación de la ley de Dios que dicta que sólo el amor es real en nuestras vidas. Eso es para el lento que es la espiritualidad y lo que es la feminidad en lo que es lento es todo aquello relativo al estar resuelta en el mundo como mujer. En este caso lo que nos dicen aquí obviamente es vernos a nosotros ya resueltas y no estar pensando que tengo que validar la dualidad, que tengo que resolver cosas en el pasado, que tengo que estar yéndome a que mi mamá me dijo, mi papá me hizo, entonces yo por eso soy de X a Y forma. Es simplemente conectar con nuestra alma, que en este caso nuestra alma no tiene algún sexo ni es femenino ni masculino. De ahí conectarnos a nuestro ser superior y de nuestro ser superior bajarnos ya resueltas. En este caso ya sentirnos ya resueltas y cuando ya nos sentimos resueltas lo que vamos a hacer es simplemente expresar el amor. Y cuando se expresa el amor lo único que vamos a hacer es expandirnos y ya no estar validando que tengo que hacer con mi novio, que tengo que hacer con mi esposo. Simplemente es sentirse resueltos. Y en esto es lo que muchas veces nos han dicho los maestros, que no tenemos por qué sentir que tenemos que trabajar con el otro. Siempre nos dicen resuélvete tú, busca en tu interior ese amor, esa paz que tú sientes que no la tienes, pero la verdad es que siempre nos dicen pues es que ahí está en ti, solamente que no has querido verla. Entonces de aquí ya que te sientes resuelto es simplemente expandirte así de fácil. Y bueno, ¿qué es estar resuelto para nosotros? Es la unificación de lo aparentemente dividido. Es aparente porque en este mundo para nosotros todo es real, pero la verdad es que simplemente es una ilusión. Y bueno, May nos va a hacer una pequeña canalización de María Magdalena, que es la feminidad para María Magdalena. Mandamos saluditos. A ver, tenemos muchas personas que nos están viendo. A Laida Aneri, a María, a Claudia Rodadío, a Diana Pérez, a Rocío Vargas y a Elizabeth Pereira. Por favor, ahí vayan los escribiendo sus dudas, lo que tengan ahí, vamos a estar checando. Ahora no tenemos el staff detrás de cámaras, el staff está de este lado. De todas maneras vamos a checar los comentarios. Sí, ahí vamos paso a paso. También estamos en otro lugar, así que la dinámica es un poco diferente, porque la verdad nos vamos adaptando, vamos aprendiendo en el camino. Y lo que dice María Magdalena es que la mujer se ha cerrado mucho, pero realmente hombres y mujeres parten de que no se han encontrado en el mundo y por eso validan muchas cosas. La feminidad parte del aceptarse, del unificarse, desde el ser hasta la personalidad que es quien se manifiesta en el mundo. Y se necesita volver a reunirse con el inicio y desde ahí expresarse. Por eso para las mujeres siempre se les ha indicado que no nos haría la apertura, porque muchas veces van cerradas, van como si algo les pudiera hacer daño y por eso se ocultan o no muestran realmente su sensibilidad. En este momento la sensibilidad es una gran herramienta para comenzar a ver hacia dónde puede ir. Es el comentario de María Magdalena. ¿Y qué hiciste calladita? No, estoy esperando pacientemente. Bueno, no, darle las gracias a nuestra maestra María Magdalena. Es muy importante eso de no validar la dualidad, o sea, ya no pensar que nosotros somos hombres o que somos mujeres, o que estamos en lo masculino y que estamos en lo femenino. Miren lo que nos decían las definiciones y las, bueno, mantén las bases que nos comentaba Rob Sánchez en el hecho de que eso ya no, ya para nosotros en el mundo ya no es válido. Entonces eso es lo que nosotros queremos compartirles y queremos guiarlos o guiarlas a todos y a todas para que dejemos de validar la división. Ya somos uno, ya es el momento de unificarnos y muchas veces los mensajes nos llegan en ese sentido. El hecho es, como yo lo analizábamos hoy, el tema aquí es dejar de vibrar en el miedo y en el pensamiento de separación para dar un salto, porque esto es solamente un salto, un brinco, una, como lo quieras llamar, es una conversión no es bien de nuestro pensamiento, de una, de un lado a otro. Y eso se puede lograr fácilmente, como nos reíamos ahora, si es fácil en el sentido de que solo es un salto en el pensamiento y dejar de validar el miedo y la separación y todo lo que ello deriva para empezar a verlo y a sentirlo y a palparlo desde el amor. Y el amor es unificación, es unificación con el paro. Lo que nosotros hemos aprendido en el grupo, cuando recién llegamos no teníamos muy resuelta esa parte de aceptar nuestra parte femenina. Entonces lo que nos fueron diciendo a través de las canalizaciones era, para lograr esa unificación, ábrete y conecta con tu parte femenina, acéptala. Y realmente es nuestra condición y es unificarla, como dice, desde la personalidad, conectar con el alma, que es el primer paso y de ahí hacia el espíritu, el ser superior. Ya cuando unificas esos propósitos y eso sentir, ya comienzas a ver las cosas de manera diferente. Si partes de que es difícil, así va a ser, pero nosotros lo que hemos visto, ya que andamos en el camino, pues hacia atrás dices, realmente vamos a estar en todo eso. No sé cómo les ayudó a ustedes, pero yo digo que nos hubiéramos podido sacar muchos pasos y por eso mismo hacemos esa transmisión, esta plática, la abrimos para ustedes, para ayudarlos. Porque hemos visto que a muchas nos han dicho hoy esa parte específica de aceptar tu feminidad, exprésase desde ahí, y desde ahí comienza a expresarte en el mundo, porque cuando te unificas, es como si subieras y luego bajas y trazas esa fuerza, esa unificación, esa resolución, y la expresas en el mundo. Desde ahí es donde debiéramos de hacer. ¿Para qué tanto lo hacemos? ¿Qué es lo que a ustedes les hace? Como dice nuestra dirección, para que tanto grito, para que tanto grito estando el suelo tan parejo. Pero nosotros lo que les proponemos es que ven este salto hacia la resolución, realmente, sin estar validando, como decía el profesor Ángel, estar validando lo que dijo mi mamá, lo que me inculcaron de chiquita, ay, es que primero tengo que aceptar mi sombra, tengo que aceptar los personazos, lo que venía haciendo, mi... ¿cómo lo sé? Mi salida al centro. Mi amor geológico. Es simplemente, bueno, lo repito, es un cambio de pensamiento, es así de sencillo. No hay quien darte, miren, es lo que propone May, no hay quien dar el camino que otras han dado para lograr dar el cambio. El salto cuánto. Sí, es como dejar de darle átomos a todos esos pensamientos de separación. De yo soy así, de yo soy asá, de no, nadie me cambia, es que me lo han inculcado, es que lo aprendí en la escuela. Es simplemente, es que es tan sencillo como, como si yo soy... Ah, eso es algo muy importante y tal vez ustedes me lo ayuden como a aclarárselo a todas. Si yo soy, si yo me consigo como una persona completa, como una unidad con el Padre, yo ya hice ese cambio, yo ya estoy en la luz, yo ya soy en la verdad. Y en la verdad puedo hacerlo, puedo abrazar mi feminidad, puedo abrazar el hecho de yo haber elegido para este plano, para esta vida, ser mujer y hacer desde allí. Nosotros como mujeres podemos hacer muchas cosas, pero ya no es el vernos como en esa rivalidad. Ya no hay nada que rivalizar con nada ni con nadie. Es ir hacia adentro, a aceptar lo que somos, a aceptar nuestra feminidad, la condición de ser mujeres y empezar a brillar desde allí. Yo voy a retomar un poco las palabras de Lucía en cuanto a qué es lo que nos han estado diciendo desde niñas o realmente hacer un corte en este momento y de cada quien o cada uno de los ustedes que nos está viendo o también de los que nos están viendo, qué es lo que les dijeron hasta este punto sobre la feminidad. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es la feminidad? Porque muchas veces lo vemos como una forma de defender algo de manera agresiva. Podemos ir a ese extremo o simplemente negarlo. De hecho, a cada uno en nuestro camino que hemos pasado por este camino para descubrir y realmente aceptar lo que es la feminidad y lo que es ser mujer, nos tocó enfrentarnos con qué idea creíamos nosotros y cómo irla cambiando, cómo ir rompiendo ese esquema que todavía unas manos, todavía rompiendo ese esquema. Pero ustedes cuéntenos qué es lo que les han dicho, cómo lo interpretan ustedes o qué duda tienen al respecto. Al final o un poquito antes de que acaban la condición, vamos a ir chequeando algunas de sus preguntas y las vamos a ir respondiendo para mientras vayan los compartiendo, ustedes qué piensan al respecto o cómo se sienten al respecto. Porque cómo se sienten de que son mujeres, lo están aceptando o lo están digando. Sí, o pasa como algunas personas nos han comentado, no, pues es que yo hubiera preferido ser hombre. No hay que estar cuidando que una cosa, que la otra, o no es tan peligroso para ellos andar en la calle por México. Eso es lo que se dice. Pero no me siento, no hay que validar eso. Exacto. Encomperar tus paradigmas, aceptar la condición en la que venimos a este mundo, porque por algo estamos aquí de esta manera. Y desde ahí comenzar a hacer. Bueno, en mi camino, por decir, yo hice muchos ejercicios para perdonar, para darme cuenta al final que no había nada que perdonar. Entonces, como dice nuestro director, ¿para qué tanto brinco está en el suelo tan breve? O sea, me pasé haciendo meditaciones de perdón, perdón, perdón. Y al final dije, bueno, no tengo que perdonar a esa persona, me tengo que perdonar a mí. Al final dije, bueno, no hay nada que perdonarme, ni siquiera, ¿no? Y era a lo mejor un aprendizaje que yo tenía que vivir con esa persona. A esa persona ahora le agradezco, lo veo como maestro, pero pues es un cambio de pensamiento, que es lo que nos dice el curso de milagros. Mientras veas al otro como a ti mismo, es algo verte ya resuelto, que no hay nada que hacer. Entonces, para mí hubiera sido más fácil. Obviamente yo me tardé algunos años en entenderlo. También estaba peleada con maquillarme, estaba peleada con un vestido. Entonces, simplemente es hacer como ese cambio de pensamiento, es decir, se nos abraza tu feminidad y sabes que no pasa nada si me pongo un vestido, me ayuda, ¿no? Y no pasa nada si me maquillo un poquito, si me arreglo, si me peino, me siento mejor. Así puedo ayudar a más personas que si de plan no me quiero a mí misma, no me cuido. Todo está en la cabeza. Entonces, simplemente para mí era así como, ¿y por qué me voy a maquillar y voy a poner un vestido si yo valgo por lo que soy? Pero pues al final la verdad es que tampoco me lo creía. Entonces necesitaba a veces del mundo para creérmelo. Entonces al final es bueno, por eso les decimos, veáganse resueltas, ya veánse resueltas, es ya no tener que hacer nada en el mundo. En nuestro caso a lo mejor, como dicen las chicas, tuvimos que hacer algo en el camino, pero pues para darte cuenta que decir, bueno, pues nada más era cambiar el chip de aceptarme en verdad como mujer. Y se acabó, ¿no? Era algo tan fácil, pero tan difícil. A veces en nuestro pensamiento lo ponemos como difícil, pero como dicen los mensajes, no lo vean difícil, pero fácil. Y vas a ver que es mucho más fácil de lo que pienso. ¿Y cuánto se aceptan esa idea de que es fácil, nada más? Que tu cabeza mágicamente se va a arreglar todo. La verdad es que no sé si no. Están muchas trabas, ¿no? Pero todo el resultado para ayudarles a asustar. Ya es necesario. Ahorita es el momento de que las mujeres, sobre todo, comiencen a despertar y se pongan en contacto con la sensibilidad, la feminidad, su esencia y desde ahí comiencen a dar pasos adelante porque ya se les va indicando el camino. Ya la edad, ya varias, no nos dejarán mentir que ya se les están presentando señales para dar cambios. ¿Y qué tanto están haciendo? Bueno, ¿y cuál es el camino interior? Porque eso es lo que proponemos. El camino interior. Ya no es, ya es dejar de buscar las respuestas afuera. Ya es, como yo lo decía ahora, si nosotros estamos concretos, ¿qué queremos buscar en el afuera? En el otro. En mi esposo, en mi hijo, en mi compañero de trabajo, en mi vida, siempre queremos que el otro nos valide y que tanto nos estamos validando nosotros mismos. Ese es el camino interior. Ese es el camino del conocimiento de uno mismo. ¿Para qué estamos aquí como mujeres? Porque hemos aceptado este, ¿qué podríamos decir? Este molde, esta personalidad, este cuerpo, pues como quieran llamarlo mucho. ¿Qué es la, cómo me identifico yo con esta, con este papel, con este género, por decirlo de alguna manera, con este género que yo, con el que yo vine al mundo, con el que yo me propuse venir al mundo? ¿Por qué y para qué? Ese es una, es un buen comienzo para que ustedes hagan ese momento. Sí, que los dejamos de tarea. Ah, si no, nos comentan ahorita que ya algunas estén trabajando o anden ocupados, pero si no, mañana nos pueden comentar todavía en la transmisión en vivo. Recuerden, todos los sábados nos conectamos, el punto de las ocho de la noche, hora Ciudad de México. Ya tenemos preguntas acerca de este tema y acerca de algún tema en específico que quieran. Alguna situación que tengan, que quieran resolver y que les ayude la guía de los maestros, de los ángeles. Ay, vamos a leer. Sí, es una canalización que hizo May, de mensajes del corazón, que habla un poco de la feminidad, para que vean como la respuesta es como muy repetitiva al final, siempre vea hacia adentro, siempre está resuelto y desde ahí ya. Adri nos va a leer la primera. Bueno, dice, la pregunta es de una persona que tiene la duda de por qué no se ha podido divorciar y si va a poder rehacer su vida. Le contestan dos ángeles, arcángeles. Arcángel Chambuel le dice, el primer paso es la decisión propia. No puedes ir por la vida dependiendo de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Necesitas tomar las riendas y hacer aquello que te dé paz. Ya que tomes la decisión, no titubees y haz lo necesario para dar el siguiente paso. Y luego le contesta Arcángel Miguel. Arcángel Miguel dice que le pidas ayuda para cortar los lazos energéticos, para que la situación quede neutra y exista la posibilidad de una nueva relación sana. No se te recomienda comenzar una relación estable hasta que te sientas segura de ti misma y aprendas a recobrar a recobrar de ti misma y aprendas a recobrar tu feminidad. Disfrútate y te feliz, suelta, fluye y que todo es feliz. Se va a decir de fácil. ¿Qué es parte de lo que hemos estado diciendo en este momento? De que suelta, de que vaya flujita, de que vaya coberando, de que suelte el control. Sí, eso es muy repetitivo. De que suelta, siempre me preguntan, ¿y qué suelto? El control. Sí, porque realmente solamente el miedo es el que quiere controlar. Si el amor tuviera un antónimo, pues un opuesto, sería el miedo. Que la verdad no lo, bueno, no es solamente el amor. En realidad lo que nos dice el curso de milagros. Bueno, y si tuviera un opuesto, pues es el miedo. Y la verdad todo va hacia el miedo. Vibramos el miedo. No me vaya a dejar mi pareja, no me vaya a dejar de querer mi esposo, no me vaya a dejar de querer mi mamá. Entonces así vamos con miedo. Todo, la verdad, ir por la calle como mujer les da miedo. Yo digo, bueno, yo puedo estar en la calle y ya me siento en confianza con Arcángel Miguel que voy protegida. No pasa nada. Entonces de vez en cuando pidan ayuda, o más bien siempre pidan ayuda. Siempre, siempre. Miguel siempre está para ayudarnos, ¿eh? Y sobre todo es la ayuda para validar solamente, que solamente el amor es real. Todo lo demás son ilusiones que nos vamos fabricando en el camino por los miedos. ¿En dónde te estás enfocando? Si comienzas a validar todos los daños y todas las preocupaciones, o lo que pueda pasar, es cuando uno comienza a ver que las personas son aprehensivas. Por eso es necesario. Cuando cojillas te sueltas, te sueltas en el mundo, expresas, vas diciendo las cosas sin miedo a cualquier cosa. ¿Qué dirán? ¿Qué va a pasar? Y realmente comienzas a expresarte desde quién eres y vas tocando los corazones de los demás. Es realmente parte de nuestra tarea que queremos realizar en este momento con ustedes. Esperamos que les sirva. Como les decía la Madre María. Tocar, y tocar no literalmente, sino pues, o sea, a todos y cada uno de los que, desde corazón, desde el corazón, a todos y cada uno de las personas con las que tratamos. Sí, pero bueno, yo diría que casi que no perdiendo ninguna oportunidad para tocar corazones, para hacerle ver al otro, o a los otros, que hay otra manera de hacer, y que esa manera de hacer es, es como que, bueno, es fácil, es fácil cuando nosotros. Y también mencionaba ver al otro como otro tú, con inocencia, que es también lo que siempre nos dice el director. Yo no le hablo a la personalidad, a la persona que está enfrente de mí, sino a la que está resuelto detrás de mí. Sí, es una contundencia que es muy fuerte, porque la personalidad es la única que valida la separación, los miedos, las culpas, los juicios. Cuando quitas todo eso que son los espejismos, lo único que queda es la esencia. Y realmente eso es lo que se busca expresar, y varios caminos se busca, pero en este camino es más directo, como nosotros decimos, simplemente cambia el pensamiento, y ya dedicas ese giro, ese cambio, y comienzas a expresar el ser, y por ello pasas por la tendida, que es realmente simplemente quitar ese cascarón, y no estar peleándote con el mundo, porque muchas veces, en cuantos grupos en el país vemos que acerca de la comunidad había que luchar, porque nosotras podemos, y somos fuertes. Iguales que los hombres, entonces realmente ahí es validar, como decían, validar que hay hombre, que hay mujer, que hay que estar viendo cómo vas a sobresalir o dominar al otro. Con competencia, ¿verdad? Con competencia. Ponerte en una posición de defensa, no hay que defendernos de nada, de nada, de nada. O sea, si nosotros somos amor, y validamos solo el amor dentro de nosotros, y en nosotros, pues ¿de qué nos vamos a defender? Porque eso es lo que vamos a creer. O sea, cuando yo estoy en una posición de ataque, lo que yo consigo es que otros me ataquen. ¿Por qué? Porque me lo van a poner como validez, validez, no validez. Pero si yo estoy en la posición de amor, en que yo no tengo que defenderme de nada ni de nadie, que yo no tengo que complementar a nadie, ni que nadie me complemente a mí, pues ¿yo qué voy a atraer? Pues obviamente las personas que me van a recordar que yo soy amor, y que todo es inocencia, todo es pureza, bueno, todo lo que se desprende del amor, que yo creo que ya muchos tienen un verdadero concepto sobre ello. Así es. Bueno, yo, a mí cuando de repente me llegaban pensamientos de miedo, repetía solo el amor es real, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, entonces era así como, el único que existe es el amor, entonces ya, y cuando te llega ese pensamiento de miedo, nada real puede ser amenazado, solo el amor es real, y ya, con eso así como te quedas así como en paz, ah, sí, cierto, verdad, y ya te crees, te la empiezas a creer, entonces nuestro pensamiento necesita creérsela, o ya nos metimos tanto en el miedo, necesitas creerte ahora en el amor, entonces haces ese ejercicio, repítete, solo el amor es real, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y ya. Y en eso radica la paz de vida. De que era nuestra también. Sí, exactamente. Yo tengo un tip, y es algo de que nosotros tenemos que ver las situaciones, incluso las personas como neutrales, cuando yo empiezo a ver las cosas, ya no como positivas ni negativas, las veo como neutrales, yo estoy aceptando ese amor, estoy aceptando mi papel de mujer o de feminidad en este mundo. Así es que ese es un tip muy válido, incluso el curso de milagros lo dice. El cuerpo es neutro. La situación es neutra, las personas son neutras, todo está allí para reflejarme lo que yo ya he resuelto en mí, pero si yo soy una persona resuelta totalmente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Ya no tienes naranja? ¿Por qué te pones el servicio para otros? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Excelente! Bueno, vamos por ese camino. El segundo. Ah bueno, el segundo me toca a mí, ¿verdad? No, me toca a mi capitán. Dice, buen día, con el rayo violeta, ¿qué mensaje tienen para mí? Dice, querida, el maestro Sanger Men dice que muchas veces las situaciones no son como la persona lo desea, pero confía en que hay un camino en el mundo. En esta etapa pregúntate, ¿qué es lo que se te está requiriendo de ti que no te habías atrevido a hacer? La fuerza de la mujer se encuentra cuando decide liberarse de las ideas que tiene de sí misma y hace a favor de ella. Ya que tomes la decisión y te comprometas a ello, ponle voluntad y se facilitarán las oportunidades para lograrlo. No es haciendo a las maneras del mundo que lograrás quitarte las ataduras. El mundo ata, sobre todo a ustedes las mujeres. Las ha llevado a una minusvalía y las ha llenado de juicios. Hermano, ¿no crees que es momento de que las cosas sean diferentes? No tienes por qué dudar de tu capacidad de lograrlo. Las ayudas están ahí, ya has comenzado el camino. Ahora solo mantén el enfoque y pon la voluntad en ello. Cada día llénate del rayo violeta y transmuta todo aquello que no sea amado. Eres amada siempre. No valides ni juicios ni carencias. Solo amo. ¿Qué tal? ¿La cuesta les cayó? ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! Contundente. Contundente. Así, señor. A un pequeño intermedio. Estoy revisando sus mensajes en Facebook. A las papas de su tarea. Está presente en este lado. Bueno, les recordamos que en esta ocasión no vamos a hacer canalizaciones para preguntas sobre alguna inquietud que tengan sobre su situación. Las duérganles para mañana. Eso es para mañana. O escriban inbox en la página de Mensajes del Corazón y mañana las tomamos en cuenta para poder responder al foro. Sí. O escriban a los grupos, al grupo de Mensajes del Corazón, lo entiendo yo. O si quieren que contesten a los sanges, logran que logres con los sanges. Con decreto. Si quieren un decreto. También lo escriban. Si quieren una porra, también se la voy a dar. Cuéntale el piso. Pero mientras sigan nos comentando. O si quieren un jalón de orejas. ¿Qué es para el director? O sea, ya tiene una pregunta interesante para él. Sí. ¿Le podemos abordar? ¿Le podemos abordar? Ok. Ay, bueno, pero yo quiero comentar algo. No, antes de ver. Eso lo hablábamos hoy también. Y es el hecho de vernos carentes. ¿Cuándo nos...? O sea, siempre nos vemos carentes. Pero carentes de qué? Si ya somos completos. Si somos divinos. Así como el 14 de febrero que... No hay drama. No hay drama. No hay drama. No hay drama. Entonces, ¿cuándo somos carentes? Yo digo, nunca somos carentes. Si somos completos. ¿Por qué no hacemos de sentir carentes? Y además las mujeres. Si lo tenemos todo. Y todo para ser felices. Sí. Y buscamos en el otro la felicidad. Es lo que nos dice el maestro. A ver, un momentito. Busca dentro de ti y ahí vas a encontrar todo. Ya después, ya que estés bien, compártelo con los demás. Es lo que siempre nos dicen. Los hombres también lo tienen todo. Sí, también. No estamos hablando de mujeres, pero sí también lo tienen todo. Fartan de lo mismo. Sí, por ahí hay algún hombre que nos está escuchando. Fartan de lo mismo. Es la conexión. Y de ahí comenzar a expresarse. Pero bueno, luego atendemos ese tema. Si te llegara interesante. Sí, escríbanos. No puedes saber. Ninguna persona en el mundo ni en los multiversos. Ya habían escuchado esa palabra. Ni en los multiversos. Es incompleto. Ay, como dice un curso de milagros. Que Dios es incompleto conmigo. O es completo cuando yo estoy con él. Algo así. Luego la chica muy bien. Pero bueno, de momento ahorita los mensajes se me cortaron tantito. Si hay un mensaje que antes de los que voy a leérmelo y que quieran que lo leamos, lo pueden volver a poner porque ya saben que luego se pone un poquito extraño el Facebook. Luego comenzamos. Dice Aida Ornelas. Hola. Después de mis embarazos, me negaba mucho a mi imagen de mujer. Apenas estoy aceptando. Es muy difícil. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. Ay. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. porque lo negara. Sino porque en alguna parte de mi ser estaba chocando con eso. Con el hecho de ser mujer. Y es que las menstruaciones empiezan a ser copiosas, dolorosas cuando nosotros no estamos abrazadas con nuestra feminidad. Eso es un tip para que ustedes lo revisen. Y lo digo porque mi familia, pues por el hecho de ser como tan fuertes y por haber aceptado el que digamos el camino de la fuerza para nosotras todas fue o es muy dolorosa y muy copiosa el tema de la menstruación. Sí. Yo diría que se fueron a la parte masculina a negar su sensibilidad, a negar su feminidad más que fuerza. Sí. Sí. Muy conceptos. Sí. Y cuantos también han pasado por quistes o cosas así. Son realmente... Lo que me ha tocado consultar es que dicen que esa energía condensada en esa área porque no aceptan la feminidad. Esa parte de sensibilidad que dicen, ay no, cómo voy a ser mujer, cómo voy a ser cúsi, cómo me voy a expresar, van a decir que soy de mi mujer. Cuando te llega tu periodo de, ay ya llegó, ya voy a sufrir. A parte les llega el drama cósmico cada vez. Cada vez. Sí, sí, sí. Tenemos una pregunta interesante de Laida Negri. Dice, también lo opuesto al amor, ¿puede ser el odio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que no hay opuestos al amor. O sea, todo esto es solamente validar el amor. Lo otro es miedo. No hay nada opuesto al amor. El hecho es solamente el miedo de aceptarnos como un ser amoroso y un ser completo y en unidad con el padre. Sí, es el verse a sí mismo. ¿A cuánto les da miedo ver, verse, estar en silencio consigo mismo? Muchos me han dicho eso, dicen, ay no, ¿por qué voy a hacer eso? Me voy a escuchar, voy a estar contigo misma. No, no, no. Y no se trata del chiste. Aquí hay otra pregunta más o menos relacionada a la de Diana Pérez que dice, ¿cómo se puede trabajar el miedo? era lo que el ejercicio que yo les ponía de decir nada real puede ser amenazado nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios, tienes que decir velo como un decreto, que es bueno eso es lo único real, cuando en verdad lo vas diciendo una tras otra vez, ya se te va bajando ese miedo, es trabajar diciendo lo que dice un curso de milagro nada real puede ser amenazado nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios, solo el amor es real, entonces repítelo repítetelo hasta que te lo creen eso es lo de importante realmente creerlo sentirlo y vivirlo vivirlo, vivirlo, vivir alto la felicidad siempre manifiesta en lo que sea el guau al mozo a mi nunca me va a olvidar en el plazo la felicidad siempre manifiesta entonces si yo soy es que es tan sencillo como que si yo soy una con mi padre que me puede amenazar a mi nada que me puede tocar a mi si si a mi me pasa mucho que hay personas que luego me gustan y les pasa algo cuando se quieren acercar a mi hasta físicamente por decir si me quieren golpear o algo solitas se pegan o algo que paso yo yo no hice nada te tropezaste te pegaste algo así bueno cuando en verdad te lo crees pasan muchas cosas a tu alrededor que en verdad vas protegida entonces pues créetelo la verdad así es comienzan a pasar cosas cosas mágicas ajá comienzan a hacer como era que decía la madre maría comienzan a pasar cosas maras grandes enormes como era que decía ella maravilloso es como empezar a creer en la magia pero en esa magia del amor en la magia del que todo no puede en la magia de la manifestación de eso grande y maravilloso que está ahí para nosotros y que nunca lo hemos tomado porque nunca nos hemos creído como ellos o como nos decía era ranta que yo te comentaba hoy a las mujeres mujeres están dormidas ajá sí porque nos hemos creído sumisas como era que decía te has creído sí te has creído como un cuerpo y has pensado que para lo único que viniste es a tener hijos y tampoco va por ahí entonces sumisas calladas aletargadas entonces bueno de qué se trata y es también lo que decía María Magdalena entonces que también se han creído como que podemos juzgar a la otra persona podemos creer como que yo soy mejor que la otra entonces es bueno que te pareces y tú y yo somos una misma y pues yo soy otro tú que es lo que siempre nos dicen que lo veamos así entonces no lo veamos como una competencia veámoslo como ayudarme bueno ayudarte a ti es ayudarme a mí misma es mejor es más fácil verlo así realmente no existe ningún otro ajá todos somos todos somos hijos de Dios por eso dice Juan Agra existe un solo hijo todos somos el mismo hijo sigo con los comentarios sigo revisando sus comentarios recordamos que en esta ocasión no vamos a hacer canalizaciones respecto a alguna situación que estén pasando entonces para mañana ahorita síguenos comentando sus inquietudes sobre la feminidad que es el tema que estamos tratando y que el tema como se dice lo anunciamos la importancia de la feminidad en la espiritualidad es el tema cuéntenos sus anécdotas o qué es lo que piensan sobre la feminidad sobre la mujer qué es ser mujer o sobre su cuerpo sobre su imagen qué imagen tienen de ustedes es como mujeres en el medio calo la 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 bueno es que ella Pereira dice chicas recuerdo que fui educada para ser una mujer muy señorita es decir que se portara siempre bien creo que de alguna manera esperé siempre la validación del mundo exterior para ser aceptada y amada pero en el último tiempo en este camino de despertar descubrí que solo mi autoestima y amor personal es muy importante cuando me doy cuenta que estoy volviendo atrás respiro y digo enfócate tú eres el amor de tu vida y bueno nos siguen mandando saludos Mariela Soledad Mariela y Aurora dice en verdad cuanta sabiduría chicas por favor hagan Facebook Live como este son geniales todas vamos a estar haciendo esto y sobre eso sí cada mes cada mes vamos a estar el último viernes cada mes vamos a estar haciendo este tipo de chat agenderlo sí pero qué rico bueno esa es la invitación a que nos propongan los temas este tema surgió de una invitación a tratar a tocar este tema de la comunidad entonces bueno este tema lo proponieron ustedes a través de la página de Mastagra al Corazón en Inbox sí ay bueno y hagamos la el comercial como pueden ver aquí tenemos nuestras cositas no sé si se alcanzan a ver pero si no se las son nada de Saint Germain ay de Gabriel de Gabrielito él como la metatrava entonces estos son objetos que nos ayudan a recordar que solo el amor es real y que nada real puede ser amenazado en eso consiste la paz de Dios y la paz de Dios son muchos y las pulseras y las pulseras también tienen un propósito amoroso están hechas con mucha intención con la intención de ayudarles a dar un paso adelante o el propósito que ustedes digan también las nos vemos personalizadas y también vamos a empezar a hacer más productos pero ya ya les seguimos diciendo las cosas ajá les seguimos también así que María tiene una observación bastante interesante dice pregunto por el vestido porque había escuchado que algo tenía que ver con la energía y además siempre las he visto ustedes con falda y no con pantalón eso tiene una historia y por lo regular siempre bueno de manera personal siempre me he vestido con pantalón y en cierta etapa de mi vida negué todo lo que tenía que ver con las faldas con el vestido maquillaje como ya nos había comentado Rosángel el rosa sobre todo jamás en la vida que se que hubiera yo vestido rosa o el rojo peor aún el rojo haciendo colores tan bonitos y más femeninos entonces de manera personal el de firme con falda es como romper esos esquemas que he traído desde todos toda la vida de esta vida y que ese rompimiento de esquemas tiene que ver con soltar y poder avanzar hacia nuevos caminos y hacia una nueva versión que es lo que siempre les decimos avancen hacia la mejor versión de ustedes a veces es un poco difícil pero nada más es el primer paquete es un mejor por lo que no es difícil soltar y también hacer el click de cambiar ese pensamiento de que es difícil si es difícil si es difícil se lo quieren ver así pero también lo que proponemos es que es un camino fácil y si así lo queremos ver así será sí porque recuerden que somos co-creadores y pensamientos sentimientos y voluntad unificados manifiestan en el mundo así que qué es lo que está manifestando a cada instante a través de los pensamientos lo que decimos a través de lo hacer en el mundo por eso lo que pedimos lo que nosotros decimos es unificarse y desde ahí hagan porque no nada más se trata de hacer meditaciones sino poner acción en el mundo importante y el ejercicio bueno de ponernos vestidos en la transmisión en mi caso es también como para quitarme digo yo antes no me ponía vestido entonces no pasa nada si me pongo un vestido me veo bien me acepto porque muchas veces las mujeres ay no es que tengo unas piernas muy gorditas no es que tengo unas piernas muy gorditas nunca estamos de acuerdo con lo que nosotros tenemos es así bueno acérdate si estoy tranquita si estoy tranquita y así me gusto yo tengo las piernas gorditas cuando las tengo gorditas no pasa nada es simplemente ese cambio de pensamiento sabes que soy perfecta como soy me acepto y así me muestro no tengo por qué estar tapando mis piernas o mi cuerpo entonces bueno si lo tienes pues muéstralo no pasa nada y así se expresa más luz si notan cuando nos ponemos vestidos como hasta se expande más la luz todos dicen ay que bonita pues si porque es la feminidad y eso es lo que somos es aceptar nuestra feminidad y expandirse por eso hacemos este ejercicio a ponernos las invitamos a ustedes que también lo hagan en sus casas si quieren en un ambiente un poquito más controlado no les decimos que salen el pez y por qué no ustedes también es algo y por qué no practiquenlo practiquenlo porque luego decimos no es que voy a hacer la dieta me siento gordita que tenga el super cuerpo desde ahorita desde ahorita así como están exactamente intenten aceptarte no pasa nada eso sí ay si yo me quiero me amo me acepto pues adelante y vas a ver cómo los demás te van a aceptar porque tu cabeza está y no es que qué van a decir si estoy gordita que gallantita que no no pasa nada el juez más duro somos nosotras empieza por eso ese cambio de pensamiento en tu cabeza y te decís ay me veo linda me veo bien me siento agradable y vas a ver cómo tienes buenos comentarios y sobre todo sentirse bien consigo misma y desde ahí expresarlo vas a ver que brillas más que muchas más más que están en la categoría desde tu punto de vista podrían ser más bonitas podrían tener muchas más cosas pero quizás son menos felices que tú porque si vas a expresar esa parte femenina sonreír yo digo que en esas nuevas maneras de hacer que nos llama tanto la atención en las canalizaciones está también el hecho de ir en contravía en contravía de lo que siempre hemos hecho y de lo que siempre hemos pensado es algo así como tomar otro camino y decir como por aquí no fue durante 30 20 40 o sea 50 años o los años que cada una de nosotros tengamos entonces voy a encontrar a mí y voy explorando y explorando unos nuevos mundos nuevas formas que hacían para encontrar ese camino nuevamente lo repito en el camino interior como diría Einstein locura es intentar hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes ustedes dirán si les ha funcionado pues aliviarse pero si no por qué no probar otra cosa a romper el esquema exactamente parte de la felicidad es la aceptación la aceptación de nuestro cuerpo de uno mismo uno misma ahorita somos mujeres pues acérdate como mujer y no te pelees con la idea de decir ay no es que sensibilidad estamos con tantas cosas que tener el control tampoco bueno acepta lo que eres lo que viene y ya de ahí resuélvete ay me falta leer un último una última canalización que dice bueno ah no es que no él dice quisiera pedir un mensaje sobre mi situación sentimental y financiera y le contesta María Magdalena ¿te has puesto a pensar si la satisfacción amorosa y financiera están relacionadas? ambas valen la mano siéntete plena y abundante como mujer en todos los sentidos en cada aspecto expresa tu mayor apogeo libre y certera vive tu feminidad como nunca antes y empodérate verás que alguien más llegará para ti alguien que te acompañe más no de quien dependas pues puedes ser autosuficiente enfócate en tu liberación rompe tu esquema y ve más allá nos vuelven a repetir otra vez de que nos aceptemos vayamos libres que estemos todos esos juicios que nos han metido de que hay bueno es que enseñar las piernas que van a decir de mí pues no van a decir nada si tú lo haces como desde tu divinidad de aceptar tu feminidad así lo va a ver el otro no tienes por qué meterte idea de que hay que me van a ver que me van a decir o sea si tú vas con esa idea pues obviamente vas a traer eso si vas con la idea de vas a trabajar en mostrar tu cuerpo desde tu feminidad así lo van a tomar los demás y vas a ver cómo tu luz se expresa de una manera muy diferente sin querer contestaste una de las preguntas que tenemos aquí Lea y de Ornelas dice hasta dónde sería lo vulgar y lo femenino porque siempre me enseñaron que una mujer con falda es una chica fácil es un pensamiento grabado más bien quítate ese juicio de que una chica con falda es fácil simplemente pon que tú lo vas a hacer desde la divinidad simplemente ponlo mi propósito va a ser mostrar mi cuerpo expresando a Dios desde ahí y cuando lo haces con ese propósito vas a cambiar por completo y vas a ver cómo vas a tener bonitos elogios no como tú piensas que te van a tomar como chica fácil eso es importante lo que tocabas de decir de hacer juicios hacer juicios por todo y para todo juzgamos las circunstancias juzgamos las personas juzgamos nuestro cuerpo lo juzgamos todo el hecho de juzgar a las otras mujeres porque muchas veces en la sociedad se encuentra que las que más nos damos duro somos las mismas mujeres cuando yo acepto mi feminidad cuando yo acepto que yo soy uno con el otro cuando yo acepto y veo que yo soy un reflejo del otro yo creo que es muy feliz hay una hay una los decretos sirven para eso todos los días decreten decreten soy mujer y soy libre y soy feliz o yo me acepto y me amo tal como soy bueno hay muchos decretos que ustedes pueden convertirlos en realidad y ese es el hecho de que nos estamos no repetirnos cada día que somos mujeres que somos completa pues ven y nos lo repiten yo no dependo de nadie ni de nada para ser feliz entonces hagan sus decretos en ese sentido todos los días al despertar además de dar gracias háblense amorosamente y apapáchense con esas palabras de que soy fuerte soy feliz soy completa y soy una con mi padre me acordaba un ejercicio que nos propuso alguna vez María María Latina me parece acerca de en las mañanas vernos hacia el espejo vernos en los ojos y sentir el amor hacer esa conexión con el ser y decirnos palabras bonitas palabras amorosas y desde ahí comenzar cada día los invito a que hagan también ese ejercicio que está muy interesante hombres y mujeres en este momento yo diría que es válido que no repitan mal lo que lo que es la conexión con el yo superior para dar ese salario lo que decimos es que es necesaria la unificación es de la personalidad que soy la que me he creído en este mundo que tiene ciertas características que el primer paso para la conexión y la unificación sería ir con el alma que tiene el cúmulo de información de todas las encarnaciones que hemos tenido en este universo y a la vez desde el alma conectarnos con el ser superior ya cuando los tres están conectados en un propósito que en este caso podríamos tomar el de aceptar la feminidad aceptar la posición en el mundo y expresarnos vernos como resueltos sería como subir desde la expresión que soy yo y luego alma y ser superior y bajar esa resolución para poderla expresar en el mundo y desde ahí hacer que es importante porque muchos dicen ah si yo hago la meditación y está bien que se sientan bien pero desde ahí es comenzar a hacer expresarse a dar pasos adelante porque por ahí están aquí y por ahí están escuchando todas estas cosas y se trata de comenzar a resolverse ya que están resueltas ya dijimos que es muy fácil es muy fácil es comenzar a dar un gran servicio que cada uno tiene la posibilidad estamos como a 8 minutitos de terminar síganos mandando sus comentarios les recordamos que en esta ocasión no vamos a hacer canalizaciones sobre alguna duda que tengan estos son mañana para mañana o vayanlos mandando por el en la parte del inbox en el mensaje del corazón eso les conviene porque si lo van a por inbox serían de los primeros a los que les vamos a contestar por ahí encima ay perdón que pena tenemos un twitter ah sí twitter es lendu. o lendu111 arroba lendu111 tenemos un twitter también recuerden visitarnos la página en internet www.lendu.info ahí tenemos varios escritos los ángeles ya empezó a compartir su paceta como pintora una secundecita que nos tiene los videos con Lucía decretos con Lucía oraculo de ángeles con los ángeles y los de Adriana cuando soy Lucía no pierden oportunidad de recartar no así leamos Pablo y ahí también están las meditaciones y canalizaciones de tu semana o también los pueden encontrar en podcast para que no se acaben sus datos sí aquí tengo una pregunta no sé si sería conveniente que la comentemos a nosotros porque tiene que ver con algo que dijo María Magdalena dice Dios María creo que fue la maestra María Magdalena quien dijo que la menstruación de la mujer llega a la energía de la tierra como energía creadora lo que dice es que tiene ese propósito entre otros tantos que la energía femenina es muy fuerte todos los flujos son muy fuertes el punto es usarlo con la con la mayor certeza con el mayor propósito y desde ahí verán una mala luz mi recomendación es que usen cada movimiento en todo el mundo con la intención de la resolución mayor ese es el mejor regalo que le podrían regalar a Gaya que era lo que les decíamos que si se van a poner faldas se van a poner bonitas un vestido no lo vean como que van a decir voy a caer en lo vulgar no velo con ese propósito como una resolución para ti de abrirte desde la divinidad a tu feminidad y ya cuando lo ves así pues el mundo va a cambiar que es lo que nos dice María Magdalena ponle ese propósito y vas a ver cómo te educas mostrar a Dios a cada instante desde tu feminidad si quieres desde tu sexualidad desde tu trabajo cualquier cosa pon ese propósito de mostrar tu divinidad y vas a ver un resultado muy diferente San Germín bueno es que no recuerdo en nuestro manual decían mujeres su mayor fortaleza está en su sexualidad que tanto propósito le ponen también a ustedes a su sexualidad porque con ella a través de ella se manifestan grandes cosas mírame si nosotros damos vida que más grande que esa energía y muchas energías que nosotros podemos mover en beneficio propio y en beneficio de todos de todos los que están a nuestro alrededor inclusive de nuestro planeta tenemos una energía muy manifestadora la mujer puede manifestar vida entonces imagínate que más puede manifestar entonces si le pones a esa energía algo divino vas a manifestar más cosas entonces ocupemos esa energía femenina sexual para manifestar tus sueños tus deseos pero desde el corazón y quitándole todo el ego y manifestar solamente la mujer tenemos otro comentario no, no, no nos dicen ahora David bueno no nos ya hemos dicho que no vamos a hacer canalizaciones específicas pero me parece que esto se podría aplicar a todas nosotras que dice que tengo que trabajar para cumplir mi misión como mujer en esta vida esto como lo podremos responder con un maestro o nosotros lo respondemos nosotras nosotras que tendríamos que trabajar para cumplir nuestra visión como mujer en esta vida yo creo que es lo que estábamos hablando trabajar como de aceptar lo que eres en este caso somos mujeres entonces simplemente es ese ejercicio sabes que acéptate lo que eres porque muchas veces dices ay no no me gusta simplemente acéptate desde ahí ya te resuelta y resuelves siendo una esposa amorosa una mamá amorosa sin necesidad de la aceptación del hombre simplemente es eso es fácil pero la verdad vamos por ahí queriendo la aprobación del otro queremos buscar una pareja un trabajo perfecto que nos llene entonces bueno acéptate llénate de amor y ya no es fácil como dicen no es esperar a que todas las situaciones resuelvan a que llegue la persona correcta y esperar cualquier cosa antes de ser felices porque no primero ser felices y de ahí que se den las cosas realmente que se requieren y las que no pues déjalas pasar suelta el control que si nosotras estamos resueltas llega la felicidad obviamente y llega todo lo que tú quieras manifestar en tu vida así de sencillo así de fácil ay compártanos por favor sus avances que van teniendo haciendo la tarea que les han puesto los machos en las canalizaciones o si Maya les canalizó algo compártanos porque ya tenemos un grupo en donde personas que nos han compartido sus avances ya los vamos ingresando para ayudarlos más pero no sabemos si tú has hecho o si no nos lo dices entonces compártanos si quieres no hacerlo público pues también en un mensajito yo hice esto y voy teniendo este resultado y bueno si así lo indican los maestros te vamos a contactar para entrar a este grupo interesado como dijo el director cacaré en el huevo para que ustedes conozcan el dicho y lo que dijo es que ay ya puso un huevo ya puso un huevo y lo están haciendo háganos saber ya sabemos que muchos no quieren presumir o cosas así pero en esta ocasión es necesario para que se abra el contacto es dar ese paso abran esa puerta por favor y que otros tengan la posibilidad también de aprender compartir las experiencias es muy importante porque ya el otro se da cuenta ah si este hizo por ahí voy o es solamente el dar el paso dar el paso siguiente y siempre refocados en que vamos hacia adelante vamos hacia la comunicación vamos hacia la resolución de todos y cada uno de nosotros y tampoco pensar que unos estamos más avanzados o no en este camino si ustedes nos comparten sus experiencias las otras personas pueden aprender también de ustedes o sea no estamos aquí para aprender pero también para ayudar a otras personas a avanzar en su camino cada quien avanza de diferente manera pero el objetivo es que todos nos ayudemos como hermanos en conjunto y para avanzar y bueno ya estamos a unos minutitos de acabar no se si comentamos todas nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar yo soy la que me la sé si ya les comentamos ya dice bonito también ya se tendón de saber de tanto que lo digo pero aún así hay quienes dicen y en dónde nos encuentran bueno visítenos en nuestra página de lemdu.info en donde está el compendio de los escritos de varios de lemdu ya está mac pan pero ahorita andan desaparecidos más o menos no le están está está gara está los ángeles emelie y ya estoy yo está andan que también lo canalizo yo también hay unos mensajes de los maestros están ahí el compendio de videos de los mensajes y las canalizaciones meditaciones que son guiadas por los maestros por los ángeles o los arcángeles está ahora que lo de ángeles con Toxángel de Cretos con Lucía y también recuerden que tenemos dos grupos vinculados a esta página de Facebook de mensajes del corazón ahora que lo de ángeles con Toxángel o mensajes de los ángeles no de los ángeles yo oráculo de ángeles la tienda de los ángeles y las preguntas son respondidas a través de las cartas de ángeles no apetece nada y si no también no pueden preguntar a mí y recuerden que mañana sábado todos los sábados nos conectamos en punto de las 8 de la noche hora Ciudad de México damos mensajes de los ángeles hay canalizaciones en vivo y ahí se nos pueden escribir sus preguntas vía e-mail en la página de mensajes del corazón también hay hora que lo de ángeles con los ángeles con Lucía comentarios de parte del WhatsApp o en el link también borras también chistes de parte del WhatsApp chistes también hay más boas no podemos abandonar el mensaje del guaguán la caída de los de la cámara con el guaguán eso sí se lo sabe no, lo verás eso se lo sabe lo demás está a mi lado también está en nuestra página de YouTube LEM Luz en Movimiento de Unidad LEMDU ahí está el Twitter LEMDU111 y qué más el Padlet el Padlet ahí está el Padlet pueden tener acceso a través de la página de LEMDU121 busquen ahí la pestañita y ahí estarán compartidos varios enlaces son para ayudarse en este camino o algunos nada más para hacerle reír es muy importante la reír la vibración más alta que tenemos la felicidad el amor el amor y la felicidad y son parte de lo mismo son expresiones del amor ya ya chicas se hagan ay bueno nos falta la de la aportación vamos a tener vamos bueno todas tenemos un trabajo normal todas ponemos nuestro tiempo muchas veces ponemos de nuestro propio dinero para comprar cosas entonces ahora vamos a seguir haciéndolo pero si quieren aportar de una manera pues por mail por donativo ajá exactamente vamos a abrir como hay un link una aportación si lo quieren hacer pues muy pronto lo vamos a tener para que nos puedan ayudar y a ver si nos podemos acercar también a su ciudad y nos quieren llevar por allá también lo podemos hacer pero ajá si necesitamos checar todas esas cositas en cuanto a tiempos y demás pero también lo vamos a hacer los recursos ajá si no pueden aportar no se preocupen las permisiones las ayudas están abiertas son gratuitas y solamente es para dar un paso más adelante como escuela porque hay esos indicados que hay que comenzar a moverse hacia otros lugares entonces lo que llegan los recursos nosotros ahí vamos ya ¿se acabó? ya hemos pues dejado bien rápido el tiempo sí sí rápido espero les haya gustado recuerden cada mes el último viernes de cada mes a la misma hora 7 de la noche por la ciudad de México estaremos con ustedes compartan sus inquietudes y propongan propongan los temas ¿qué tema? ¿qué tema les ayudaría a resolver la situación que tienen? los temas más populares nos vamos a ir tratando de inmediato y bueno yo soy Adriana fue un placer estar aquí con ustedes y nos vemos mañana 8 de la noche en Ciudad de México gracias por compartir con nosotros compartan este video sé que a muchas personas les puede interesar y resonar lo que nosotros hemos compartido con ustedes y ayudemos a llegar a más ya sea esta transmisión la de los sábados cualquiera de los videos cualquiera de los textos lo importante es llegar a más poder ayudar yo soy Roxangel y nos vemos el día de mañana besos y nos vemos hasta luego y nos vemos un saludo hasta luego Gracias.